Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1128 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Puebla, en México, Mara Pérez. Mara, ¿lista para la parrilla? Súper lista. Mara Pérez es asesora empresarial en temas de liderazgo, estructura organizacional y planeación financiera, planeaciones estratégicas y control interno. Socia fundadora de G México, empresa especializada en la consultoría e implementación de una sistemática integral de cumplimiento para ayudar a los empresarios en la prevención de lavado de dinero. Mara, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Mara, que bailas flamenco, te gusta el reggaetón, cantas en carioque. No sé, queremos conocerte un poco más hoy. Sí, claro, Alex, gracias por invitarme. Bueno, algo que la gente no conoce de mí es que me encanta bailar. Yo hubiera sido bailarina, pero mi papá no me dejó. Entonces aquí estoy en las finanzas. ¿Qué tal? Mira. Ahora, Mara, antes de entrar aquí en tu jornada, ¿verdad? Con esas historias que nos traes en el día de hoy. Quería retroceder en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato? La verdad es que para la comida soy bastante mala, pero no, me gusta un poco de todo. Pero no, no creas que tengo un plato favorito. Es muy simple para comer. Sin embargo, ¿dónde estás? Me comentabas que allí en Puebla el mole, que es muy sabroso allí, ¿no? Sí, aquí en Puebla se come muy rico el mole, el chile en nogada. ¿Has oído el chile en nogada? El chile en nogada lo he escuchado mencionar, sí. Es un manjar. Ahora es mi platillo favorito desde que vivo aquí hace 14 años. Delicioso. Se los recomiendo. Cuando vaya a Puebla, amiga, te voy a llamar para que nos probamos ese plato, ¿ok? Por favor, Alex. Será un placer. Claro que sí. Ahora sí, Mara, entrando aquí en tus neuronas de emprendedora. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, esta es mi área de mayor fortaleza. Lo que me ha ayudado a crecer, a hacer más cosas dentro de esto que es el impacto que has hecho. ¿Cuál sería esa fortaleza? Hablar desde la experiencia. Yo creo que es ser auténtico. Hablar desde lo que uno vive. Errores, por supuesto, los errores enseñan, pero hablar desde lo que tú sabes, desde lo que tú has vivido, desde tu experiencia, no desde lo que otros dicen. Desde los hechos reales. Fíjate, interesante todo eso. Por ejemplo, para que nuestra audiencia conozca un poquito más tu ecosistema, ¿en qué consiste exactamente tu modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto o tu avatar? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Bueno, el modelo de negocio. Yo atiendo a empresarios que normalmente son exitosos en lo que hacen, pero el crecimiento los desordena. Y entonces llega el momento en que tienen que hacer un alto y sentar las bases nuevamente de su negocio para poder seguir creciendo. Entonces, la realidad es que son empresarios de todos tamaños, de muchas antigüedades, pequeños, medianos o grandes, que quieren ordenar y estructurar su negocio. Básicamente, ese es como mi mercado objetivo. Tengo empresas pequeñas, tengo empresas más grandes. Y yo lo que hago es doy sesiones de consultoría, tengo un método único que los llevo paso a paso desde la identificación de una matriz de riesgos, porque muchas veces no hacemos ese alto para identificar cuáles son las amenazas internas y externas que tenemos. Y vamos caminando hacia volver a plantear o replantear la visión, misión, valores. Esto que da estructura a las empresas, les ayuda a ordenar su estructura administrativa con KPIs, con indicadores, para que todos tengan un enfoque a resultados. Y yo creo que lo más importante es que todo esto que se queda documentado en herramientas, lo más importante es que lo ayudo a implementarse. Porque a mí me pasó. Tú recibes las sesiones de consultoría y a lo mejor te dejan un súper manual, pero aplícalo en tu día a día. Y ahí lo complicado. Y entonces yo ayudo a implementarlo y que estos documentos vivan en tu operación. Básicamente eso hago. Genial. El acompañamiento ese, ¿no? Ahora, ¿has notado alguna vez alguna empresa que esté en crecimiento con éxito y que no tenga claro su misión, visión y valores? ¿Te has conseguido con ese escenario? Uf, sí. Muchísimo. Se nos olvida, creo que los fundadores se van ocupando del crecimiento, de resolver los problemas. Y se nos olvida que esto es lo que da luz y guía, no nada más a la empresa, sino a las personas que laboran en ella. Entonces, sí, muchas empresas. Muchas, ¿eh? Muchas más de las que pensamos. Y es clave. Es importante tener esto bien claro y que incluso nuestro personal, nuestro equipo de trabajo también maneje y tenga bien clara cuál es nuestra visión, qué es lo que perseguimos, nuestra misión y los valores, el patrón de conducta, lo que nos guía, ¿no? Claro, porque es una regla de tu empresa, ¿no? Si en tu casa tienes reglas, en tu empresa con más razón. Y luego esto debe de hacerse vivir, porque no basta con ponerlo en una pared. Dejamos de ver esto, sino hacerlo vivir por parte de los directivos, de los fundadores, una vez al año, hacer ejercicios de estos temas que son fundamentales. Te digo, es como esa frase de construyes catedrales o estás poniendo ladrillos, ¿no? Si no tienes visión, misión, pues es que tu gente y tú a veces estás poniendo ladrillos, no estás construyendo catedrales. Ahora, fíjate, hablando de esto que me comentabas, me hizo recordar un libro que dice, what got you here won't get you there. O sea, lo que te trajo hasta acá no necesariamente es lo que te va a llevar más adelante. Y tú me dices que estas empresas llegan a un momento que están creciendo y empiezan a desordenarse. Obviamente no tenemos todo el tiempo para una clase magistral al respecto, pero dos o tres tips prácticos que pueda llevarse nuestra audiencia, gente de éxito de Mara Pérez hoy, implementarlo en ese proceso de crecimiento que tiende a desordenarnos la casa, ¿no? Desordenar nuestro negocio, las operaciones, la forma en que destruimos nuestra agenda y todo eso. ¿Cómo se hace eso? Y yo diría tres cosas importantes. Una es arma tu proceso principal, ese proceso que te hace vender, porque el procedimiento te ayuda a maximizar oportunidades, a minimizar riesgos y entonces haces que tu equipo sea más productivo cuando tienes tu procedimiento principal al medio. Dos, todos tus puestos deben de tener claras sus funciones y sus indicadores de productividad. ¿Qué es lo que te van a entregar de resultados? Tienes que ser muy claro en cuanto a las expectativas que tienes de esa posición. Y tres, dale seguimiento metódico. A veces lo que nos falta es supervisión, se nos olvida. Nadie nos enseña a ser jefe. Y nos ponen de jefe y pensamos que debemos de ser una extensión de nuestro equipo. Hacer lo mismo, pero más. Y mejor porque somos el jefe. Pero no. Exacto. Ser el jefe, dirigir un equipo implica supervisar y supervisar es una acción y requiere tiempo. Y entonces establecer una metodología sistémica de seguimiento. Eso es importante. Wow, eso está genial, gente de éxito. Y esa parte que mencionas de que la gente tenga bien claro qué es lo que se espera de ellos. De hecho, cuando hace gesto y el personal o tu miembro de tu equipo de trabajo y sabe bien claro qué es lo que esperan de él o de ella, puede hacer mejor no solamente su trabajo, sino demostrar unas cualidades, una destreza mayor. Porque esto es lo que quiere el jefe específicamente, este resultado. Voy a hacerlo más eficiente, voy a hacerlo de una manera más impactante, voy a presentarle propuestas. Pero cuando no hay una idea clara, está como cuando partes en el carro y no has puesto todavía el GPS, no sabes para dónde vas. Voy a arrancar, pero no sé para dónde. Exacto, totalmente. Sí, claro. Y te voy a decir algo que la gente, si no sabe qué esperas de ella, la gente nos movemos por satisfactores. Y entonces también eso va en contra de la productividad y la satisfacción de tu equipo. No hay claridad para ti, no hay claridad para ellos. Y entonces, en base a que tú logras tu satisfacción en ir a calentar la silla, como digo yo, eso no te da satisfacción. Entonces va de la mano. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál fue el turning point? El momento de quiebre que tú dijiste, wow, hay algo acá, voy a dedicarme a esto, voy a apoyar empresas. ¿Tú recuerdas si te estabas comiendo un mole de esos o uno de esos platos bien sabrosos de Puebla? ¿Cómo fue eso, amiga? Cuéntanos ese momento. Sí, normalmente la inspiración viene con un chile en hogar y una copita de vino. Sí, ¿verdad? Sí, pues realmente creo yo. Yo 25 años de mi vida atendía al sector empresarial. Entonces conozco empresas de todos tamaños, pequeñas, medianas, grandes. Y he visto en el transcurso de este tiempo mi especialidad principal es el análisis de crédito y de proyectos de inversión. Entonces he visto cómo las empresas crecen o desaparecen y tienen comunes denominadores. Y una de ellas es cuando no hay control interno. Por eso este tema me encanta. Porque cuando no hay control interno, las empresas tienden a achicarse y a desaparecer. Y lo vi durante mis 25 años en cuanto al análisis de crédito. Entonces yo he tenido la fortuna de trabajar en el sistema financiero durante 25 años, de trabajar en corporativos grandes. Y pues tengo una estructura de trabajo. He vivido en un ambiente de control interno. Y llegó el momento que dije, bueno, ¿por qué no compartir esto? Esto que yo, pues esta es mi formación y compartirlo a los empresarios que muchos vienen de familia, que es su único trabajo. Pues es un poco esta experiencia aportarla. Y decides hacer este cambio, viene una nueva ruta, ¿verdad? Una montaña rusa ahí de emociones con tu nuevo negocio. A abordar estas empresas, a crear ese approach y todo esto. Y en esa montaña rusa hay momentos de todo tipo. Hay con sabores así, ¿verdad? Está el picante, los sabores amargos y también los sabrosos, los dulces, eso, el postre. De los amargos generalmente nos dejan grandes lecciones. Mara Pérez, la emprendedora. Cuando empiezas con tu negocio, ¿cuál ha sido el momento o la situación más complicada que has enfrentado? ¿Qué pasó? ¿Fue con un socio? ¿Fue con un cliente? ¿Con una transacción? ¿Con el local donde estaba funcionando? ¿Algún reto que hayas enfrentado, que te haya dejado una gran lección? Cuéntanos esa historia. ¿Por qué era amargo y qué aprendiste? Yo creo que el momento más amargo es que las cosas no suceden como tú planeas que van a suceder. Tienes un plan estratégico, tienes un programa de trabajo. En el caso de mi despacho, bueno, llevábamos tres años sistematizando, automatizando y los tiempos no se dan como uno espera. Eso genera una altísima frustración. Y a veces pensar, yo el aprendizaje que me llevo es, estamos esperando a que todo salga perfecto y no ejecutamos. Y eso es un grave error. A veces no quiero decir que haga uno las cosas mal, sino que no esperemos a que tengamos algo perfecto para arrancar. Porque en el camino vamos a ir haciendo acomodo. Sin lugar a dudas, gente de éxito. Fíjate, esta parte es clave, ¿no? Dicen que ningún barco puede ajustar su curso antes de haber partido. Tienes que salir adelante, no tiene que estar perfecto todo. Estoy seguro que en el camino vas a conseguir los clues y los datos si estás en la orientación indicada. Pero hay que salir, hay que dar el paso. Toda la información, todo el conocimiento, toda la preparación no vale de nada si no se pone en práctica, ¿verdad? Si no lo hacemos así, no hacemos esta llamada y hablamos Mara Pérez y yo aquí en esto y le ponemos acción y jugo y picante a esto. Ahora estoy seguro, Mara, que tienes una colección de momentos sabrosos. Uno que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas en tu negocio, qué pasaba o alguna experiencia con un cliente en particular. Cuéntanos ese momento, ese espacio. Pues yo creo que los momentos sabrosos los estoy viviendo ahora. Decido yo sacar mi marca personal a raíz de esta situación que no, de mi despacho que va muy lento y decido sacar mi marca personal. Hablar de lo que conozco, de mi experiencia y empiezo a tener seguidores y gente que me dice, oye, me gusta lo que aportas. Como que lo hablas desde el sentido común, pues sí, porque fueron mis errores, ¿no? Básicamente lo que sigo. Pero creo que es este momento, ¿no? Primero porque me encanta lo que hago y segundo porque no pensé que fuera a suceder también. Bueno, a veces uno planea una cosa y tan malo es tener un buen plan perfecto como no tenerlo, ¿no? Pero planeas algo y no siempre las cosas se dan como esperas, pero no siempre es malo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿te gusta el picante? Muchísimo. Muchísimo. Estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mara, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Ah, soy perfeccionista. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su empresa, con su emprendimiento, sea local o en alguna parte del mundo. Para Mara Pérez, ¿quién sería? Ya se murió, pero Wayne Dyer, autor. Una aplicación o una herramienta o una estrategia que sea de tus favoritas que haces en tu negocio, ¿verdad? Como lo mencionabas, de tu propia experiencia, ¿qué quieras recomendar a gente de éxito? La estrategia es tener pocos indicadores y darle muchísimo seguimiento. Seguimiento. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Atender más clientes. Más clientes. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. No esperes a que todo salga perfecto. ¿Tu hábito de oro? La estructura. ¿Un libro o dos, los que tú quieras, que te hayan impactado, que quieras recomendar? Tus zonas erróneas. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mara, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así. Fíjate que hay cosas que podemos controlar y muchísimas que no podemos controlar, ¿verdad? Como vino la pandemia, no podíamos controlar eso. Nos agarró aquí desprevenidos. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante estas cosas que están en el camino, en el proceso. ¿Correcto? Imagina que todo se va y tienes que emprender nuevamente. No desde cero, porque tienes toda esta experiencia, esta formación, todas las cosas que has hecho crecer y el impacto que has creado alrededor de tu audiencia. Tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso, los pasos claros, específicos y prácticos que Mara Pérez haría en los primeros 30 días si emprendes nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? Bueno, uno, hacer lo que me apasiona. Dos, tener un plan, una idea planificada. Tres, hacer una investigación de mercado. Ver si esto que yo estoy pensando lo quiere el mercado. Y cuatro, hacer un programa de trabajo con indicadores para saber si estoy evolucionando o no. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa. Me encanta tu receta, bien estructurada, bien específica, como para uno agarrar el mapa. Bueno, ahorita viene esto, después esto, esto, esto. Me gusta eso. Ahora, si tuvieras que empezar de cero nuevamente, ¿harías lo mismo? Me refiero, ¿te dedicarías a lo que haces hoy o cambiarías de rubro? Definitivamente que sí. Y he cambiado de rubro varias veces y duele, pero no, y esto definitivamente que sí. Es lo mío. Es lo tuyo, es tu pasión, se siente rico. Mara, amiga, estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo, empresarios, buscar tu asesoría. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible? ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Mara Pérez Cadenas. Cualquier red la contesto, entonces cualquiera está bien. Y frase de éxito, lo que se sigue y se persigue, se consigue. Me encanta. Esa está buenísima. Mara, amiga, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Gracias, Mil, por estar acá, por compartir tu jornada de emprendimiento. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá, en Puebla, en México. Te envío un abrazo de oso, sí, con toda la mejor vibra. Que no sea la última, será hasta la próxima. Gracias, Alex. Te agradezco muchísimo. Te mando otro abrazo de regreso. Espero pronto estar por allá. Claro que sí. Aquí nos vemos. Sí, sí, sí. Me encanta eso. Mi gente de éxito, gracias Mil por acompañarnos en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Mara Pérez Cadenas. Así que si historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores con éxito en alguna parte del mundo, hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Compártelo hoy mismo desde tu teléfono, desde tu computadora, con un emprendedor allá afuera, con un amigo, con tu vecino. Alguien que pueda beneficiarse de todo este potencial de proteína mental de emprendimiento. Gente de éxito, si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo Mara Pérez Cadenas y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.